Dos hombres perdieron la vida en un confuso incidente en el barrio Castilla, de aquí, de la ciudad de Medellín. En la madrugada de hoy, la comunidad alertó a las autoridades sobre disparos en la carrera 72 con calle 97. Al llegar al lugar, los policías encontraron el cuerpo de un hombre en la vía pública, rodeado de vecinos que aseguraron haberlo visto caer desde el tercer piso de una vivienda cercana, lo que le habría provocado la muerte. Dentro de la residencia, en una de las habitaciones, tendido en el piso y sin signos vitales, fue hallado Sebastián Holguín, un joven de 25 años quien presentaba múltiples heridas de arma de fuego. Testigos afirman que tres hombres desconocidos irrumpieron violentamente en la vivienda, forzando la puerta de entrada y dispararon sin mediar palabra, causando la muerte de Holguín. Las autoridades investigan los motivos detrás de este trágico suceso, que se suma al de un habitante de calle asesinado en el barrio Sevilla, y a otro hombre, aún sin identificar, hallado en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, junto a un mensaje alusivo a las autodefensas gaitanistas de Colombia. De esta manera, la ciudad alcanzó los 203 homicidios, con corte al 31 de agosto de 2024. Respecto al mismo periodo del año anterior, hay una reducción del 18%, cuando la cifra ascendía a 248 personas fallecidas.